¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Ya lunes, inicio de semana. Nos vamos con información meteorológica. Para este día, los remanentes de Nora se mantendrán sobre el noroeste de México y estarán originando condiciones para lluvias muy fuertes a intensas y también con vientos fuertes, además de lluvias torrenciales en Sinaloa. Y por otra parte, la onda tropical número 25 estará recorriendo el sur de México y estará generando lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y sur y sureste del territorio nacional. Habrá canales de baja presión y la entrada de humedad proveniente de ambos océanos que estarán provocando lluvias con tormentas eléctricas sobre el occidente del país y en la península de Yucatán. Vamos ahora a conocer temperaturas, ambientes, condiciones de cielo que predominarán para hoy de acuerdo al servicio meteorológico. Comenzamos primero en la zona norte del estado. Para Tampico aumentan las temperaturas, se prevé ambiente muy caluroso al igual que en Pánuco y ambiente caluroso en Tuxpan, Poza Rica, también un ambiente muy caluroso. Condiciones de cielo para hoy en toda la zona norte del estado, bastante nubosidad, lo que prevalecerá entonces un cielo mayormente nublado en toda la zona norte del estado. Pasamos ahora hacia la zona de montaña. Martínez de la Torre continuará con un ambiente muy caluroso en esta tarde de lunes. Jalapa se mantendrá con un ambiente templado. Córdoba y Orizaba ambientes calurosos. Condiciones de cielo mayormente nublado en Martínez de la Torre, Jalapa y Orizaba, mientras que en Córdoba tendrán un cielo despejado a medio nublado. En la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, pronóstico para esta mañana de 24 grados la temperatura mínima, ambiente templado. Ya para la tarde se tornarán ambientes calurosos con máximas de 32 grados. Se pronostican cielos despejados a medio nublado y vamos a continuación a pasar hacia la zona sur del estado, Minatitlán y Coatzacoalcos, que ya para la tarde de este lunes tendrán temperaturas muy calurosas en Minatitlán, calurosas en Coatzacoalcos. Mayormente nublado la condición de cielo en Minatitlán y despejado a medio nublado en Coatzacoalcos. En la cuenca del Papaloapan, Alvarado tendrá un ambiente muy caluroso para la tarde, Tlacotalpan y Tierra Blanca muy caluroso. Condiciones de cielo despejado a medio nublado en Alvarado y en Tlacotalpan, mientras que en Tierra Blanca tendremos un cielo mayormente nublado. Así es que bueno, ya lo saben, están informados acerca del pronóstico meteorológico. Tomen sus precauciones, pero sigan pasando una excelente mañana de lunes. Oigan y bueno, algo que decirles, bien importante, no deje que se le escapen los descuentos en útiles y ropa escolar de Tiendas del Sol. Hoy es el último día, por ejemplo, se van a poder encontrar toda la papelería Vic y Deskull con el 30% de descuento. También los uniformes, la ropa interior y calcetería al 3x2. Los zapatos y tenis escolares están con el segundo para mitad de precio y muchos descuentos más en las mejores marcas de papelería, en mochilas, en fin. Compruebenlo en su tienda del Sol en Plaza Cristal o si lo prefieren, recuerden que también lo pueden hacer. Pueden hacer sus compras por vía WhatsApp al número que aparece en sus pantallas. Pidan lo que quieran y Del Sol se los lleva hasta sus hogares. Así es que bueno, ahí está el consejo del día de hoy. Último día, aprovechen. Vamos a continuar con más información. Yo les mando un beso. Del Sol merece tu confianza.